Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy el maestro Rodolfo y quiero invitarte a este segundo taller que se llama Clases Virtuales Interactivas Parte 2. ¿Tú eres de los maestros que siempre buscan capacitarse, aprender más y destacar en su trabajo, pero se te dificulta por el tiempo, los horarios y hasta el tráfico? No te preocupes, puedes integrarte a mis talleres virtuales en vivo con valor oficial. Déjame platicarte un poco más sobre este segundo taller. En total tengo ocho talleres, pero hoy voy a hablarte de la parte 2 del taller Clases Virtuales Interactivas. Esta segunda parte está enfocada a la evaluación de los aprendizajes de los alumnos a través de la gamificación, es decir, que vas a aprender a crear videojuegos y pruebas autocalificables que te van a ayudar mucho en ese momento tan importante que es la evaluación. La dinámica del taller es la siguiente. Son tres horas a través de Zoom divididas en dos sesiones de una hora y media. Vamos a tener también tareas prácticas en las que vas a poder realmente aplicar lo que estás aprendiendo y para eso vas a tener mi apoyo personalizado. Yo voy a estar resolviendo todas tus dudas, ya sea por inbox en Messenger o a través del grupo privado de Facebook. Este grupo privado es exclusivo para este taller de Clases Virtuales Interactivas 2. También las sesiones se van a estar grabando y se van a compartir en este grupo. ¿Para qué se graban las sesiones? Bueno, para dos cosas. La primera es que tal vez una compañera no se pudo conectar y con el video nos aseguramos de que ella no se va a quedar atrás y va a poder ponerse al corriente al ver el contenido de la sesión. Y el segundo objetivo es que tal vez las maestras sí se puedan conectar, pero quieren estar repasando, quieren volver a escuchar cómo se hace, cómo se usa una plataforma, cómo crear un videojuego. Entonces van a tener acceso al contenido las veces que quieran a través de este video. Bueno, para este taller también tenemos un certificado oficial por 40 horas. Quiero que te des cuenta que vas a invertir 3 horas por Zoom. Tal vez en tus tareas prácticas inviertas una hora o dos, depende ahí del conocimiento, la experiencia de cada maestro. Así que por lo mucho vas a invertir 5 horas en el taller, pero tu documento oficial viene por 40 horas. Yo voy a regalarte material didáctico del que tengo en venta con valor de $300 pesos, pero ya no vas a pagar nada más por el bien incluido en el taller y es de regalo. Así que ya lo sabes, si quieres integrarte a este taller, Clases Virtuales Interactivas 2, nos vemos el sábado 17 y sábado 24 de julio de 6 a 7.30 pm. Si te interesa te puedes registrar en este formulario y mandarme inbox para concretar tu inscripción. Así podrás ser parte de los más de 800 docentes que ya se han capacitado con mis talleres desde hace un año. Entonces ya lo sabes, simplemente manda mensaje inbox para que puedas concretar tu inscripción y puedas seguir capacitándote desde la comodidad de tu casa, avanzando a tu propio ritmo y en tus horarios libres. Estoy a tus órdenes y sé bienvenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!